El pasado sábado 3 de julio se presentó un grave incendio en la vereda San José que dejó sin techo a dos jóvenes guarneños. En esta conflagración, afortunadamente, no hubo personas lesionadas. El pasado sábado 3 de julio, Andrés Cárdenas salió temprano de su vivienda, ubicada en la vereda San José del municipio de Guarni, a realizar su rutina de ejercicio. Pero lo que no sabía es que al llegar encontraría un panorama totalmente desconcertante. Aproximadamente a las 9, 9 y media de la mañana nos llamaron que la casa se nos había incendiado. De verdad que llegar acá y encontrar todos los esfuerzos en cenizas es bastante difícil. Y es que según Andrés y sus familiares, quienes habitan en el primer piso donde sucedieron los hechos, las llamas consumían poco a poco sin que desde afuera de la casa se notara lo que sucedía. Solo fue hasta que gran parte de la vivienda estaba calcinada que la comunidad alertó el incendio. La primera alerta la hizo la comunidad avisando en el primer piso, porque los del primer piso, como fue tan temprano, pues estaban en su rutina de dormir diaria. A nosotros principalmente nos comunicó un hermano vía telefónica, diciéndonos que la casa se nos había incendiado. Y eso fue lo que nos hizo devolvernos de la ruta que llevábamos, nos devolvimos hacia acá. Desafortunadamente, las llamas dejaron la mayor parte de la estructura afectada. Por esta razón, lo que queda de la vivienda deberá ser demolido. Aquí se perdieron computadoras, impresoras, se perdieron los ahorritos de muchos años de esfuerzos para uno seguir cumpliendo sus sueños, escaparates, camas, zapateros, todo lo que uno mantiene en una vivienda como para su comodidad y su bienestar. Hay más la estructura, aquí es incalculable la verdad, pero yo creo que puede estar entre 100 y 130 millones de pesos. Para todas las personas que nos deseen apoyar en este Renacer, se pueden comunicar conmigo al 302-201-0674. En caso de si nos desean brindar algún apoyito económico, lo pueden hacer a cuenta de ahorros Bancolombia, 16-17-740-3044. En lo que nos puedan colaborar, mi Dios los guarde, los protege y los multiplique.